¡Suscríbete al canal! No necesites poner la otra mejilla a tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo es cuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. Esto es tan bueno como fresco, como reciente. Esto es bien, que dicen por ahí, menos mal que está cayendo ya en desuso la modita de las narices, es el lugar del estar. Pero bueno, que no, que esto es bien. Es bien porque es el bien de Viva Suecia. ¿No, Marta Valderrama Cañas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El bien de Viva Suecia, que es la canción que abre el disco de esta semana y subrayo L, porque si me apuras es el disco del año también. Se llama El amor de la clase que sea y creo que es justo hacer un mini repasito por él, aprovechando que pude hacerlo con ellos también. Porque sí, está confirmado, hay tantas clases de amor como personas hay en el mundo. Alberto Cantúa, Rafa Val, Jess Fabric y Fer Campillo son Viva Suecia. Jorge Guirao, guitarrista de SECON, empezó a convivir en su casa con gatos que nunca había tenido mascotas. Y un día de borrachera me dice, my friend, los gatos son unas maravillosas personas. Es tan buen tío, es tan buen tío, los quiere tanto que le llama personas y yo también lo veo, o sea que me reafirmo en mi amor por mi gata. Mucho amor por una planta, por un aguacate que planté. Ha muerto recientemente que se llama Hope, Hope Elines, porque lo planté en pandemia. Y entonces me parecía un buen nombre ponerle Hope, que es Esperanza, pero de apellido Elines, Hope Elines. Y me acuerdo mucho de Hope, Hopey, te quiero. Siempre he sido muy cani y en parte me jode un poco que esto sea así, pero mi amor por las motos y por los coches de manera incondicional no pude evitarlo. Amor por el pelo. Otra prueba de ello es que es el primer álbum en el que han practicado el poliamor, vamos, que es el primero en el que han entrado otros artistas a hacer colaboraciones. Han explorado qué es eso de compartir canciones con artistas de la talla de Dani Fernández, Leiva o Luz Casano. Yo sé que tengo algo más, te tengo a mi lado y nada lo va a mejorar, elijo la parte difícil. Ellos decidieron jugársela a un arriesgo de hacernos polvo. Vámonos a hacernos polvo, a pesar de la intuición, de que va a ser tan oscuro, que no tienes solución. Y aún con todo este teje-maneje ellos cantan convencidos que no hemos aprendido nada. Así que no me quedó otra que preguntarles si al menos ellos habían desaprendido algo. No sé si he desaprendido, pero hemos modificado conductas y creo que para bien en casi todos los casos. He desaprendido el 95% de mis conocimientos académicos. O sea, ahora mismo tengo que hacer una raíz cuadrada, soy economista, ojo. He ido castigándome para ir perdiendo esa facultad. Desde que me dedico solamente a la música, soy la persona más desordenada del mundo, cuando yo era todo orden. A mí no se me pasaba nada. Te voy a hacer el frito, no me acuerdo la misma. He desaprendido a hablar. Sí, sí. Bueno, hemos empezado el repaso por el bien y me parece recibo acabarlo por el mal. Porque para crear el amor de la clase que sea, se juntaron los suecos de Murcia en una casa durante tres semanas. Que dieron para hacer mucho mal y sobre todo mucho bien. Ahora mismo el alquilado del Cebu, porque la que transformamos en el infierno, ¿no? Algo de maldad hubo, pero muchísimo más trabajo que maldad. Y ahí está el disco para atestiguarlo. Se hace el mal, pero es eso, es el mal bien. Es que ya está bien también decir a lo que hacemos qué es el mal. Yo creo que lo que hacemos es ponernos al límite en distintas situaciones para sacar un poco de partido, para poder contar algo. Si todo se mantiene estable, no tienen lo que dicen las canciones. Y el bien, pues, vimos unas cataratas ahí muy bonitas, no sé, del río mundo. Eso fue lo más bonito de mi vida. No seremos padres, no encontraremos paz, donde no se vende. Viene con la sangre y crece con la edad a pesar de nadie. El bien, el mal, bueno, hay más novedades además de estas debido a Suecia. Vamos a seguir sin salirnos del rock para descubrir la de Sergio Rojas. Sergio Rojas ha invitado a sus amigos y compañeros de banda a Marlon. Digo compañeros de banda porque Sergio es precisamente el guitarrista de los asturianos. Grabaron carne de cañón en directo en un concierto que dio Sergio en una sala de Madrid, pero se había creado mucho antes. Incluso antes de que sacara una primera versión en el disco, cuando Sergio tenía 13 años. Y siempre la tuve ahí y nunca le hice mucho caso y salió en Contra el Viento en el año 2015. Y siempre he pensado que pasó un poco desapercibida y para este concierto de la Moby Dick pensé en Marlon porque yo creo que le iba a aportar esa frescura que necesitaba y además yo creo que les va completamente al pelo. Y fíjate que curioso escribir una canción así tan clara sobre la infidelidad siendo tan chiquitín y sin saber qué es eso y más lejos todavía de haberlo experimentado con 13 añitos. Pero bueno, a veces es cierto eso de que segundas partes no son buenas sino que son mejores. De siempre es carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, un corazón pobar, de siempre es carne de cañón. Sergio Rojas va a estar tocando el 24 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid. Vamos a cambiar completamente de registro para meternos de lleno en la voz de Edi. Que sigue enseñándonos las perlas que tiene escondidas dentro del que va a ser su primer álbum. En este caso la muestra que ha dado ha sido esta, el nombre de Lucero. Y tiene sentido que sea así, que le nombre de esa manera, porque según nos cuenta Ede. Creo que representa bastante el leitmotiv de este primer disco que he sacado. Que es un poco como esta lucha que tenemos personas que sentimos de cierta manera. Que no es cómoda para cómo está diseñado el mundo ahora mismo. Y es un poco un grito de cómo es posible que me pese tanto algo que yo soy genuinamente. Cómo es posible que esta característica de mi persona me pese tanto y me impida tanto a veces hacer vida normal. O ser feliz o estar a gusto en este mundo. Ya hemos descubierto seis de las diez canciones que van a formar parte de este Lucero. Pero para poderlo escuchar en conjunto vamos a tener que esperar al 11 de noviembre, que es cuando sale el disco. Así que dime... Dime Lucero del cielo Se puede llevar a cuestas de... Vamos a terminar el repaso a las novedades de este fin de semana subiendo el ritmo con Samurai y Belén Aguilera. De charco en charco es una amistad que han convertido en una colaboración llena de crítica y de ganas de bailar. Aroa Lorente es Samurai. Surgió hace relativamente poco, pero ya lo habíamos hablado desde hace muchísimo tiempo. O sea, ella y yo cada vez que nos veíamos nos decíamos, tía, tenemos que hacer un tema. Y al final pues surgió, no sé, estaba un día en el estudio y salió la maqueta de este tema y dije, Dios, aquí veré me pega un montón. Y la llamé por videollamada, se la enseñé en directo y le dije, tía, ¿te gusta? Y es que en cuestión de semanas ya estaba el tema hecho. Ambas practican aquello del empoderamiento en su día a día y en ese tema han querido plasmarlo. Igual que han querido dejar claro que a ellas lo que les gusta de la música es lo de meter cosas en la batidora y darle al botón para que dé vueltas y que salga lo que tenga que salir. Pero en este caso está hecho con criterio para que suene así de bien. Toca a mí saltar de charco en charco. Quiero mojarme el pelo, quédame hasta el segundo hielo. Quiero comerme el ego, que vomitarlo luego. Para que parezca que soy segura, una cazadora como Sakura. Si mañana duele lo que duele cura, si meto la pata por una ranura.